Hola, usuarios del Sistema de Bibliotecas del Condado de Somerset en Nueva Jersey. Hoy voy a compartir con ustedes cómo usar algunos de los recursos disponibles en nuestra aplicación. Simplemente descarguen la aplicación desde Google Play o Apple Store, instalen y estará listo para ser usado. El primer paso a seguir sería conectar su tarjeta de la biblioteca con la aplicación. Seleccionen el botón Mi Cuenta y después presionen en Agregar Tarjeta de la Biblioteca, seguido por Agregar Cuenta. Introduzcan el código de barra ubicada en la parte de atrás de sus tarjetas y el PIN que son los cuatro últimos dígitos de su número de teléfono. Para completar el proceso, presionen el botón anaranjado. Ahora están listos para explorar todos los servicios de la aplicación de SCLSNJ. Uno de los beneficios de esta aplicación es la tarjeta digital. Si olvidan su tarjeta o su documento de identidad personal, igual podrán conectarse con la biblioteca usando su teléfono celular. Su tarjeta digital, al igual que su tarjeta física, le permitirá prestar libros, poner artículos en reserva o registrarse para programas. Para verificar los artículos que tienen en préstamo, presionen el botón Verificar Artículos en Préstamo. También pueden verificar el estado de sus artículos en la espera. Finalmente, les mostraré cómo utilizar la opción de Autoservicio. Desde la página principal, seleccionen el ícono de la canasta ubicada arriba de la palabra Autoservicio. Luego, encuentren el código de barra ubicado en la parte de atrás, en la esquina superior derecha de su libro, DVD o cualquier otro material. Ahora, enfoquen sus cámaras sobre el código de barra y esperen a que sus teléfonos vibren. Las pantallas de sus teléfonos mostrarán el título del artículo escaneado y la fecha de vencimiento. Repiten el mismo procedimiento por cada material y listo. Gracias por explorar nuestra aplicación conmigo hoy. Para más información sobre esta aplicación y otros servicios de SCLSNJ, conéctense con la sucursal de su localidad.